continuamos disculpen lo que pasa es que tengo sesiones de 5 minutos limitadas, vamos a hacer varias sesiones entonces me quedé en lo que es el pin de GRISEC que es este pin que está aquí que nos dice que al recibir un pulso en cero lo que hace es que se reinicie y empieza a leer las instrucciones desde la localidad de cero este pin que es GRISEC OFF o sea GRISEC de salida nos dice que que con un cero el procesador es una condición de GRISEC se utiliza esta línea para reiniciar a otros dispositivos tales como periférico de entrada o salida debido a que es un GRISEC de salida le voy a hablar sobre GRISEC 1 y GRISEC 2 esta parte que tenemos aquí que como mencioné anteriormente en estos en estos terminales se pueden conectar una red GRISEC o un cristal a fin de establecer la frecuencia de operación del microprocesador esta el GRISEC es el GRISEC que está por aquí nos dice que este es un pin que tiene una señal de reloj cuya frecuencia es la mitad de la frecuencia de cristal utilizado esta parte aquí que que nos dice IOC es la M el ciclo de memoria el procesador utiliza esta línea para indicar con un cero que la operación de lectura o escritura a realizarse será sobre un dispositivo de memoria y con un 1 si será sobre un periférico de entrada ya la los siguientes terminales que BS y BCC estos son los pines de alimentación donde se deben se debe introducir un máximo de voltaje de 5 voltios de 0 a 5 de 5 voltios les voy a hablar ahora sobre la estructura de de este micro procesador que estamos viendo aquí estos diagramas en bloques en donde se aprecia la estructura lógica interna del 80 a 85 junto con una explicación de los principales bloques aquí tenemos el acumulador que son los registros internos probablemente es el más importante de todo ya que por medio se realiza parte de operaciones del 1 tales como así como también movimientos de datos internos desde hacia el exterior los registros de propósitos generales que los tenemos por aquí en esta parte BSD EHL que son registros de 8 BIC que son utilizados generalmente para el almacenamiento temporal de información proveniente del exterior o del interior tenemos aquí el contador del programa que esta parte aquí este bloquecito aquí que nos dice que controla el bus de dirección del microprocesador por lo que a diferencia de las anteriores del registro de 16 BIC por cada instrucción ejecuta un incremento un incremento en en uno a su valor es decir que siempre señala la siguiente instrucción a ejecutarse la pila que la tenemos aquí este pues donde estoy aquí puntero de pila la pila nos representa una dirección dentro de la memoria de datos a partir de la cual se guarda la dirección de la última instrucción ejecutada más uno esta dirección es luego de utilizarse para indicarle al procesador donde se tiene que continuar la ejecución del programa luego de volver los registros de estado de unidad lógica aritmética luz aquí esta parte aquí que se encarga de realizar operaciones lógicas amor no aritmética de unidad de unidad